Sobre la megafarmacia que está impulsando el gobierno federal para hacer frente al gran grave desabasto que hay de medicamentos en nuestro país. Es un mega absurdo porque no es de esa manera como se puede resolver el tema del abasto. No es teniendo una supuesta farmacia donde va a haber todos los medicamentos, cosa que es mentira, de todos los países, cosa que es mentira, y todo el tiempo, cosa que es mentira. No es así. México es un país muy grande que requiere un sistema en las instituciones públicas de salud de otra naturaleza. Doctor, muchas gracias.